Bueno, el ex gobernador de la provincia de Córdoba está aquí con nosotros, sentado aquí a mi lado. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, José Manuel? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Lagarto? Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, estoy muy feliz. ¿Cómo estás, Cruz? Muy bien. Hola, Vaca. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo te va, Lagarto? Muy bien, doctor. ¿Cómo le va, mis queridos cordobeses? Bien, se lo ve muy bien. ¿Qué bien se lo ve, gobernador? Estoy muy bien. Sí. ¿Me notan más delgado? Sí, muy delgado. En línea, en línea. Estoy en línea. Muy bien. Como ese tipo que le llama a la mujer y la mujer dice, ¿a quién tenés en línea? Dice, ¿a quién tengo en línea? Dice el tipo. Dice la mujer, a mí, desgracias, va a darme de comer. Pero yo estoy bien. Estoy bien, estoy feliz, estoy contento. Por ahí leí que me estaba por hacer un buen pasgástrico. Sí, es cierto, ¿eh? ¿Cómo pasa? Yo necesito esto. No, no, no. Muy saludable. Yo le dije a Adriana, porque llegó un momento que me veía con unos kilos de más, que digo, flojemosle el tiramisú, Adriana. Usted es muy goloso, gobernador, ¿no? Soy goloso. Sí. ¿Le gustan los dulces? Yo reconozco, vaca, que a mí me gusta la cosa dulce. Sí. Está bien. A mí me gusta. En Brasil, se acostumbró al... Sabes que en Brasil, ellos allá están muy relajados. El brasileño, sobre todo, es una persona que siempre está contenta, está feliz. Y yo digo, yo tengo mi teoría. ¿Cuál es? Agar. Sí. Y cuando vos estás feliz, estás relajado, es porque has comido mucho dulce. Ah, cabrón. Mucho chocolate. Dice que el chocolate tiene serotonina. Sí. Ah, claro, y ahí eso impulsa una enorme velocidad de amor. Dice que ante la falta de besos, es bueno un chocolate. Ah, mirá, yo no lo sabía. Yo sabía que se reemplazaba un beso con un chocolate. Uno de mis ministros salió muchos años con un tubi-4. ¡Ah! Estuvo soltero. Pero eso, eso... Yo salí con el tubi-4. Yo salí con un tubi-4, con un garoto. ¿Se habrá ido la mano usted con los garotos cuando se lo pertenece? Mira, vaca. Sí. Es increíble. Cuando uno prueba un garoto, ya quiere comer dos, quiere comer tres. Es como el chocolate, genera adicción. Te volves insaciable. Te volves insaciable. Es lo que le ha pasado al pueblo de Córdoba. Se ha vuelto adicto. Sí. Ah, a José Manuel como gobernador. Ah, sí. ¿Y de dónde es acá eso? Una encuesta. ¿Una encuesta? Una encuesta, sí. Hay varias encuestas. Que estamos trabajando para eso. Me han considerado el gobernador más dulce que ha tenido la historia de la provincia de Córdoba. Sí, qué bien. Una persona más dulce. Sí, qué bien. Qué bien, ¿no? No, no, no. Sabía yo esa encuesta, no sabía. Lo han probado. De intención de voto, que le daba muy bien, no sé si sabía. Pero esto de la dulzura. No sé que usted lo votaría hasta las moscas. De eso se trata. Estamos trabajando para eso. Para que nos vote cada uno de los queridos cordobeses. Que no se olviden de mí, de mi gestión. Yo ahora estoy cantando. Ah, sí, porque claro, pasamos el tema. ¿Ha vuelto a cantar? Ahí está. Ahí está. He vuelto a cantar. Sí. Qué éxito ese, ¿no? Yo era inesperado, el hitazo ese. Es con hitazo. Sí, sí. Desvelo de mi noche sin amor. Sentí. Sí. Yo lo cante con tanto amor. Sí. Y ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada, Adriana. Qué lindo. Estaba dedicado. Estaba dedicado. Se lo cante a Adriana primero. Ahora he sacado un tema que en el teatro está causando oscuro. Ah, porque usted está con, le hacen la visita de Valid. Sí. Ah. Fui uno de los artistas principales. Anoche estuvo la Martin en el teatro. Ah. En Mina Clavero. ¿Qué tiene? Ah, en Mina Clavero. Imana Martin, claro. Imana Martín, claro. Imana Martín, mira. A Mina Clavero. Mina Clavero. ¿Pantaguita pagan acá? Bueno, se va a Mina Clavero un domingo. Yo la vi, bueno, me sorprendió, están todos allá en los cordobeses. Claro. Y he cantado, canto varias canciones. Y hay un tema que yo creo que va a ser el kit del verano. Ah, ¿sí? Soy feliz. Ah, el de ese que canta. De Montaner. De Montaner. De Montaner en Tinelli. Si ustedes vieran la euforia de la gente, cómo se prenden, cómo agitan, cómo trabajan con los manos, porque yo les enseño unos ejercicios para que nosotros defendamos la democracia. Está muy bien. Para que no digan después que hay fraude, que hay esto, que hay esto. No, señor. Yo les enseño. Está muy bien. Porque como yo no voy a ser candidato a nada, la gato. ¿No creen ustedes, gobernador? Yo voy a cantar. Voy a cantar. Aparte, he tomado una decisión muy importante. Yo ya no voy a ser cantor. No voy a ser candidato a gobernador. Sí. Voy a ser cantor. Es lo que he decidido. Porque Córdoba quiere ser feliz. Córdoba se merece ser feliz. Y yo le voy a dar felicidad. Bueno, puede ser el gobernador de la felicidad. Me gusta el gobernador de la felicidad. Buen eslogan. Como buen eslogan. Como buen eslogan. Y escúcheme, ¿comparte con la Yus escenario? Con la Yus esta noche. Esta noche. En Carlos Paz. Solo en Carlos Paz, entonces. Solo en Carlos Paz. Ah, claro. Acá la Yus no quiere viajar. No, no, no. No quiere viajar. Es únicamente para los días lunes. Ya estuvimos en Santa Rosa, estuvimos en Mina Clavero. Un show ajustadísimo la gato. Qué lindo. Como anoche. Lindas chicas. Muy ajustado. Sí, he visto lindas chicas en el show de... Muy linda. Muy linda. Muy linda. Muy bien. Una lengua muy filosa. Sí, la Yus, pero buen chico. Yo lo quiero mucho, Pablito. Claro. Es el Jorge Real. El presupuesto no nos lo dio para real, lo traemos a la Yus. Está bien. Bueno, está bien, está muy bien. Hay una chica llamada Azul también que me dijeron que está bonísima. Muy linda. Es muy linda, es muy linda. ¿Y qué hace ella ahí? Es un cuadro erótico. Ah, qué lindo. Es un cuadro erótico. Tiene que llevar una bordo, gobernador. ¿Cómo? ¿Cómo va acá? No, ella tiene un azul y por qué va a la bordo. Es verdad, es verdad. Tenemos varios colores. Sí. Tenemos, no, es muy bien, es un cuadro erótico muy bello. Es el día del Banco Córdoba, fíjate vos. Ah, qué lindo. Es la de la descubrí y dije, bueno, tiene que hacer algo. ¿Qué tal? Es casa talentos. Soy casa talentos. Qué lindo. ¿Y qué tal también hay un diálogo entre Giacomino y Schiaretti, puede ser? Es verdad. Ah. Porque yo recreo, yo tengo, tengo mi memoria auditiva, Lagarto. Tiene muy buen oído. Tengo muy buen oído. Muy fino, Lagarto. Y yo tengo los diálogos de ellos. Sí. Yo tengo los diálogos, me llama uno, me llama el otro, me llama Juan, me llama Giacomino, lo tengo como si fuera ahora. Claro. Lo tengo tan presente, cuando Giacomino le pide plata a Juan. Sí. Giacomino le pide plata a Juan. Sí. Yo lo único que te digo, Juan, prestame una mango, prestame una mango, porque al final, yo, nosotros, la ciudad, así, no va a llegar a fin de mes. Los cordobeses hemos tenido el suficiente coraje para afrontar al gobierno nacional. Hemos inaugurado hospitales, sanatorios, lavatorios, Toy Story 3. ¡Qué peliculo, Lagarto! Y lo tengo como si fuera... Claro. Así que, digamos, pero el show gira en torno a usted. Y soy una de las estrellas principales. Ah, está bien. ¿Cómo será? Mirá lo que te digo, Lagarto. Sí. Que había otra figura que cerraba el show. Sí. Es muy probable que esta noche el que cierre el show sea yo. Ah, qué raro, debido a la respuesta de la gente. ¿Cómo se va a dedicar a la política, Lagarto? Si le está yendo bárbaro. No, no, ya está. Como cantor y como actor. Ya está, es increíble. Así que voy a estar bien. Esta noche los espero. Esta noche está en el... Teatro Bar. En el Teatro Bar. Diez y media de la noche. Diez y media. Ya los chicos de taxi han desalojado la casa. Han corrido las cosas. Han corrido los sillones. Han corrido el auto, digamos. Corrieron el auto, el taxi. Y nos han dejado esta noche el Teatro Bar. Qué lindo. Qué hora arranca. Diez y media. Diez y media. Diez y media. Con todas las chicas. Todas las chicas. Los invito, vayan a ver. ¿Va a estar Adriana? Ah, por supuesto. Por supuesto que va a estar. Así que los espero. Lagarto, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias a ustedes, mis queridos cordobeses. Los invito simplemente para que vayan esta noche al Teatro Bar. Para que vayan a ver La Gran Noche. Es una gran noche, como la de anoche. Queridos cordobes. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos. Gracias a vos. Adiós. Adiós.